Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay. Y el video del día de hoy viene a raíz de que... Bueno, hace unos días atrás, sin querer, por jugar de payaso, de gracioso, mostré todos los productos de mi tienda en un video, en el por qué no estás vendiendo en Ebay, y sale así una mujer así, para que vayan y lo vean, y se roben todos mis productos. Mentira. Obviamente ya lo edité. Pero muchas personas, bueno, tuvieron la posibilidad de ver mis productos y demás. Y quería explicarles un par de... Bueno, ya que vieron hasta cierto punto todo mi trabajo de un mes, 600 productos más o menos. No enseñé todos los productos, no enseñé todas las tiendas que yo usaba, no enseñé todas las hojas de Excel que tengo y demás. O sea, no mostré todo, pero mostré parte de... Entonces, bueno, dije, bueno, ya que muchos vieron esto, quiero explicarles un poco más sobre qué estrategia estoy utilizando en mi tienda y qué tengo en la mente. Entonces, bueno, hice una pequeña... Y esto lo hice hace unos días, hasta hoy es que tengo chance de grabarlo. Entonces, voy a ir leyendo las cosas que apunté, que quería comentarles a ustedes sobre mi tienda, mi estrategia y cómo la voy creciendo. Y en otro video separado voy a enseñar todos los números de esta tienda desde que... Antes de que yo empezara y después de que empecé, para que vean realmente, respaldado por números, cómo ha funcionado y que sí ha funcionado el Sniper Method, y que sí he empezado a generar dinero en una tienda que estaba sin movimiento, sin mucho que... No estaba vendiendo, literal. O sea, por ejemplo, para contar un poquito de esto, en DS Genie uno puede ver las órdenes que hay. Entonces, yo pongo Get New Orders, veo todas las órdenes, y yo estoy trabajando en una cuenta, ¿verdad?, con una persona, y ella se encarga de procesar las órdenes. Entonces, las órdenes que son mías vienen con una banderita roja, y las órdenes que son de ella no tienen una banderita. Entonces, yo llego y pongo Orders, y todos los productos que hay ahí son míos. O sea, tienen banderitas rojas, así como 20 productos, solo dos no son míos. Entonces, bueno, en fin, vamos a mostrar la estrategia que tengo en mi tienda, comentar un poquito al respecto, y vamos a ver, la cámara como que está un poquito oscura, ya está oscureciendo, pero bueno, sigamos por acá. Voy a compartir la pantalla, y aquí están las notas de estrategia en la tienda. No recuerdo que había escrito, así que voy a tener que leerlo con ustedes, y compartir lo que pensé en ese momento. O sea, era una tienda con cero ventas, así que la misión número uno era ponerla a funcionar, generar y crear un ingreso. Perfecto. Ya recordé por qué puse eso. Al inicio, igual que con mi Stealth Account, la cuenta oculta que yo utilicé, porque había sido suspendido en mi cuenta de eBay, y me puse a investigar y encontré personas que se encargan, ¿verdad? Perdón, aquí estoy. Personas que se encargan de conseguirte cuentas para que puedas vender en eBay y demás. Si están interesados en eso, abajo hay información para que los contacten y demás. Pero bueno, la estrategia que usé aquí es exactamente la que usé en mi Stealth, y básicamente es esto. Es una cuenta totalmente nueva. La Stealth Account, en este caso. En este caso, no es una tienda totalmente nueva, pero es una tienda que no tiene ventas. Eso es lo más importante, ¿verdad? Es una tienda que no tiene movimiento. Entonces, lo más importante para mí es que empiece a moverse la tienda, que empiece a vender, que empiece a salir en el mercado. Entre más vendas, más te rankean los productos, más prioridad te va a dar eBay en el buscador, por así decir. Entonces, bueno, esa es parte de la razón por la que dije, ok, misión número uno, que la tienda tenga ventas. Obviamente, para tener más ventas, hay que ser mucho más competitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los precios tienen que ser más bajos, obviamente, que la competencia, número uno, pero lo más bajo posible. Obviamente, teniendo un margen de ganancia. Esto se hace, ¿verdad? Sacando tu hoja de Excel, sabiendo cuántas son las tarifas que te pone eBay, las tarifas que te pone PayPal. Toda esta información, no voy a entrar súper en detalle, porque ya tengo videos en el tema, no puedo explicar todo en un solo video, y este no es el enfoque, ¿verdad? De este video que estamos haciendo ahorita. Pero básicamente es mover la tienda, que hayan ganancias. Entonces, por ejemplo, hay productos que sacan un 2 o 3% de margen, pero se están vendiendo así. Se está empezando a vender, empieza a levantar la tienda, y eventualmente voy a subir el margen de ganancia, subo el margen de ganancia, hasta que ya estoy compitiendo con otros productos, incluso más caro que la competencia en el mismo producto. Pero como ya vendí el producto, ya me estoy moviendo, ¿verdad? Entonces, ya estoy más rankeado en el buscador de eBay. Y bueno, eso me permite tener más ventas. Listo. Más o menos por ahí iba a ir. Espero que les haya dado un poquito más de noción. Hubo una persona que hizo un post súper, súper interesante, súper gracioso sobre mis videos en el grupo de Facebook que compartió como ando por todo lado, ¿verdad? Hablando de todo tipo de cosas que necesito hablar más despacio, más claro y más enfocado. Entonces, espero poder estar haciendo eso. Ahora, siguiente punto. Los productos que la mayoría usa en las tiendas que snipeo son Amazon, Walmart, Sears, Kmart. Así que estaba moviendo la tienda con estos suplidores. Muchos de los productos de Amazon tienen márgenes bajos en los Excel. En el Excel que tengo en ese video muestro, los márgenes eran muy bajos, porque no cuento cashback, no cuento gift cards, no cuento tax exemption. Y también muchos de los productos que, bueno, ustedes no pueden ir a ver eso ya, pero muchos de esos productos, los precios que puse ahí inicialmente, ya no es el precio que tiene actualmente el producto. Porque yo no, yo mi hoja de Excel la uso únicamente para mi primer cálculo. Entonces, yo llego, pongo los cálculos de cuánto me cuesta, cuánto lo vendo y me sale el primer cálculo. Y después de ahí, yo recalculo a futuro con los productos, les voy cambiando los precios en, ahora sí, propiamente en un software que se va a encargar de subir los precios o bajar los precios automáticamente. Entonces, muchas de esas cosas no están tomadas en cuenta porque en los cálculos iniciales, ¿verdad? Entonces, eso hace que se vean más pequeños los márgenes de ganancia. No son en centavos, como nuestro maestro y gurú, que muchos han comprado su curso, Jesús de Jesús, solamente para no sentirme que, verdad, soy un aprendiz de ese muchacho. No, no, por favor, no. Por favor, no me confundan. Yo no gano en centavos, muchachos. Ahora, una vez, listo. La siguiente es, una vez que alcance los mil productos optimizados, planeo empezar a ir por márgenes más grandes en cada una de las ventas. Pero la meta número uno es lograr alcanzar los 100 dólares diarios con, no sé, 100 dólares diarios con productos de márgenes bajos usando Sniper y luego empezar a hacer transición a productos con menos movimiento, pero más rentables. De páginas como Home Depot, como la que usa el maestro Paco Alemán, Overstock, como Wayfair, como Sears, como Academy. Y hay un montón. Ah, bueno, aquí hay otro. Harbor Freight. Entonces, déjenme explicar esto. Para mí, mover la tienda es lo número uno. Bueno, porque si somos nuevos, salimos de PayPal Jail, de la prisión de PayPal número uno, ¿verdad? Entonces, porque ocupamos tener mínimo 25 ventas y alrededor de 30 a 90 días, depende de PayPal. PayPal es extraño en ese sentido. Pero bueno, 25 ventas y de 30 a 90 días. Entonces, entre más rápido vendamos, mejor. Vamos generando feedback, que el feedback no va a definir si vendemos o no per se. O sea, no es como que eso define definitivamente. Pero entre más feedback tenemos, más fácil es mover los productos. Eso no es ninguna mentira. Pero si ustedes están haciendo bien las cosas, van a vender igualmente. Así que no piensen que porque no tienen feedback, no están vendiendo. Esa es la excusa que ustedes se ponen porque no han hecho su tarea. En este caso, por ejemplo, ir a ver todos mis videos y aprender lo que yo comparto y poder aplicarlo a ustedes. O si compran algún curso y no están vendiendo. Bueno, si el curso es una basura, ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Muchos de ustedes van a llegar y decir, hola Carlos, compré un curso de 200 dólares y no sirve para nada. Ah, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, puede pasar eso. O que si el curso sí es bueno, ustedes no están aplicando eso que les explicaron en el curso. ¿Ok? Entonces, bueno, el feedback. En fin, vamos creciendo nuestro feedback. Por eso es que es bueno tener venta rápido. Porque vamos generando más feedback, más feedback, más feedback. Y bueno, y generar movimiento en la tienda. Ahora sí, una vez que ya tenemos movimiento en la tienda y ahorita les... No en este video, porque este va a ser un poco largo. Voy a hacer un video siguiente. Apenas termine este, voy a hacer el siguiente video explicando los números de la tienda en la que estoy trabajando. Y, bueno, mostrar qué es lo que ha ido pasando. Listo. Ahora, quiero alcanzar los 100 dólares diarios haciendo Sniper Method. Quiero más o menos, mi cálculo es mil productos con Sniper Method. O sea, usando el DS Genie, usando Shopping Spy, que viene siendo lo mismo. Y cambiar los precios para siempre está ganando la competencia, ser competitivo. Productos que estoy vendiendo más que otros. Voy a irles a subir el precio poquito a poquito, poquito a poquito. Para ir ganándoles más y más, porque ya estoy rankeado con ese producto. Entonces, bueno. Más o menos esa es la idea que tengo. Ojalá alcanzar los 100 dólares diarios a puro Sniper funcione. Porque, como es una tienda que no tenía movimiento, que no tiene productos, que ya están rankeados, bestsellers, no tengo nada en esa cuenta. Entonces, tengo que construirla y entre más publique, más enliste, más veo cuáles productos se están vendiendo. Y puedo subir el precio. Se siguen vendiendo esos productos. Y los que no se están vendiendo, que no tengan mil productos, los voy a sacar. Hacer pruning, como he mostrado en otros videos que pueden ir a revisar por allá. Todo esto ya yo lo he mencionado, creo. Pero está un poquito por todas partes, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que voy a preguntar en el grupo si les gustaría que haga algún tipo de... No curso, tal vez curso, pero como una comunidad que sea como bien, bien estructurado todos los pasos y demás de cómo empezar en eBay. Y cuál es más sistemático. Porque yo entiendo... Ahorita estoy... Aquí ya me distraje del tema del video. Perdón, voy a terminar de esta idea. Entonces, básicamente, yo entiendo que hay personas que trabajan, estudian y no tienen tiempo para ver todos los videos y prefieren ir a pagarle 200 dólares a Jesús de Jesús, por ejemplo. Solo porque él lo tiene bien organizadito y les habla bonito, ¿verdad? Ay, qué lindo me habla Jesús de Jesús. Pero bueno, estoy pensando sobre eso. Ahora, básicamente, voy a hacer pruning a todos mis productos, como estaba diciendo antes. Que no se están vendiendo. Y mantener mil productos optimizados. Siempre es con Sniper. Y de ahí, ir subiendo de mil productos Snipeados, poner productos que me generen un montón de ganancia. Pero estos se venden más lentos. Entonces, como yo quería movimiento en mi tienda de eBay, tener unas ganancias más pequeñas. Que pequeñas no estoy hablando de que solo gané un dólar y ya. A veces gano un dólar, a veces gano tres, a veces gano cinco, a veces gano quince, a veces gano veinte, veinticinco. Sin contar gift cards, sin contar cashback, sin contar... ¿Qué me está faltando? Sin contar algún tipo de descuento que tenga el producto. Bueno, en fin. Sí se entiende la idea. Listo. Esa es más o menos la idea que tengo, la estrategia que tengo en mi tienda. Bueno, cuando mostré mis productos, había márgenes pequeños, porcentuales. Por esa razón, muchos de ustedes ya no pueden ver eso. Ojalá que, sí, bueno, esto les haya ayudado a entender mejor qué hago en mi tienda, cómo lo estoy haciendo y cómo voy a ir creciendo en mi tienda. Por favor, denle... Bueno, para terminar, denle like, comenten y suscríbanse en este video. Me ayudan muchísimo. Es su forma de mostrar su agradecimiento, ya que no cobro por nada lo que estoy haciendo. El contenido ni el grupo. Tengo entrenamiento gratis abajo también, gratis. Para que vayan y lo vean. Tengo diferentes servicios que ofrezco abajo. Software, el que uso para esta estrategia que estoy utilizando. También la estrategia que uso en mi Stealth Account. Mi Stealth Account es... Bueno, ese servicio yo lo conseguí a un precio más cómodo para todos los latinoamericanos en el software, en las cuentas de Stealth Accounts. Vienen con una guía que yo hice personalmente porque ellos me la solicitaron, ya que ellos solo hablan en inglés. Y, bueno, básicamente quieren más información sobre eso. Todo está abajo. Y, bueno, quédense al siguiente video, probablemente en los próximos días, porque pongo los videos separados. Voy a estar hablando de la estrategia. Mostrar mis números de esta tienda de la cual les hablé hoy. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Y, como siempre, ayudando a quien se quiera ayudar. Pura vida. Tiene ya que necesitoться. Y, como siempre. Y, como siempre.